Saludo en primer lugar a los consejeros aquí presentes del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Señorías, los grupos parlamentarios de esta Cámara han presentado un total de 19 enmiendas a los presupuestos del año 2014 para la sección 11 Consejería de Presidencia. Ocho de estas enmiendas han sido presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Dos de ellas, 11.436 y 11.437, se refieren a la creación de un fondo especial para planes de obras y servicios a ayuntamientos y otra para pedanías, barrios y diputaciones para los municipios de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura. Las enmiendas 11.440 y 11.441 afectan a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias. Pretenden con ello la creación de un fondo especial para infraestructuras en edificios de seguridad y parques de bomberos en distintos municipios de nuestra región. Por su parte, señorías, la enmienda número 11.472 pretende disminuir el presupuesto destinado a los centros de emergencia para víctimas de violencia de género. Disminuir el presupuesto que ahora mismo se contempla para este concepto. Algo totalmente inaceptable para el Gobierno regional y para las políticas sociales del Partido Popular. Yo quiero entender que a lo mejor ha habido un lapsus por parte del PSOE o bien que no les preocupan en absoluto las mujeres víctimas de la violencia de género, si no nos entiende esta enmienda. La enmienda 11.438 tampoco podemos apoyarla, ya que las actuaciones que pretenden en materia de juventud se están realizando actualmente. Respecto a la enmienda número 11.442, he de decirle que los proyectos a que se refieren ya se están realizando con cargo a ejercicios anteriores y cuentan con dotación presupuestaria para el ejercicio 2014, tanto en la Consejería de Presidencia como en la de Obras Públicas, como es el caso de la pasarela peatonar de la zona norte de La Manga. La enmienda 11.443 va a ser objeto de una transacción por parte del Grupo Parlamentario Popular. Transacción que presento al presidente de la Cámara y que se refiere al desarrollo de un conjunto de actuaciones en relación con la determinación de la calidad del aire en las localidades de Alcantarilla, Jabalí Nuevo y Sangonera, La Seca. No voy a leer el texto completo de la transacción por economía de tiempo. Con esta medida, señorías, se pretende fijar un nuevo proyecto de gastos que dote inicialmente de una partida presupuestaria para poder abordar estas actuaciones. El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado nueve enmiendas. Las enmiendas número 11.749, 750 y 751 se refieren también al Plan de Obras y Servicios para los Ayuntamientos y pretenden minorar las asignaciones de la Secretaría General y la Dirección General de Comunicación, así como el programa 442G, que se quiere reducir en 630.380 euros. Lamento que no esté aquí el señor Pujante, que ahora se convierte también en diputado ausente, porque le diría y le quiero decir, y constará, por supuesto, en el libro de sesiones, que si usted sabe, señor Pujante, que con cargo a este programa se sufraga el costo de un contrato plurianual relativo a la red de vigilancia de la calidad del aire. Usted se manifiesta siempre como un ferviente defensor de la calidad del aire. Yo también, pero soy coherente con lo que digo y después con lo que pretendo hacer. Díganme usted, por favor, cómo se cumple una cosa y la contraria. Por otro lado, las enmiendas 11.566 a 11.571 se refieren también a materia media medioambiental. No las vamos a apoyar por diversos motivos, bien por no corresponder su ejecución a esta consejería o, en otros casos, como la mejora del coto de Salinas, porque lo realizará el Ayuntamiento de Yecla. Y en el caso de la limpieza de nuestros montos públicos, ya hay dotación presupuestaria en otros programas. He de manifestar que en comisión expusimos de forma pormenorizada los motivos que nos llevan a la no aprobación de las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, excepción hecha de la enmienda 11.443 del Grupo Parlamentario Socialista, que, como he dicho anteriormente, será objeto de transacción. Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado dos enmiendas a la sección 11, las número 11.698 y 11.699. La primera de ellas propone implantar el proyecto de apoyo psicológico a menores, hijos de mujeres víctimas de violencia de género, a través de la Asociación para el Desarrollo de la Salud Mental y de la Infancia y la Juventud, denominada Quiero Crecer. La enmienda número 11.699 propone actuaciones forestales en parques regionales para afrontar con mayores garantías la gestión y restauración de nuestros hábitats forestales, dada la importancia de estas dos iniciativas, cuentan con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. Señorías, con los presupuestos para el año 2014 que hoy se someten a la aprobación de esta Cámara, vamos en la buena dirección. Por estas razones y por otras muchas que se expondrán a continuación por otros diputados de mi grupo, estos presupuestos van a contar con el respaldo y el apoyo parlamentario del Grupo Popular. Muchas gracias. Gracias, señora Libre. Tiene la palabra la señora Lorenz.